Me libran Te pediré salir Esperando un sí Esperando un kiss Es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Ni tú me tienes loca Es que me vistas no sé cuánto O tú como dirían los vascos Si quieres te lo digo en portugués En vos, en vos, en vos Me paralizo el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de tú cuando voy a maquillarme Cantándonos con tu taz Te imagino adelante Siendo más elegante Siendo más importante Llevando conmigo en ella pensando en buscarte Yo en coseré el chico para poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor mío, solo quiero comerte Cuando te veo mamá como Formula One Paso de cero a cien contigo Impulsioné de ti, me envenené Ya no sé qué hacer Me abresas y bole, te juro que voy Es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Ni tú me tienes loca Es que me gusta no sé cuánto Más que el olor a café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo que apareces de todo lo alto De la torre y fe que se está muy bien Mon amullete me pareció un cliché Pero no lo es Contigo aprendí lo que es vivir Pero ya lo es Somos increíbles Somos increíbles Son las seis de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle Voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero Que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta Voy a ir directo a ti Voy a mirarte en los ojos No te voy a mentir Y de que modos Más que el olor a café cuando me levanto Es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Ni tú me tienes loca Es que me gusta no sé cuánto Más que el olor a café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo yo para ir de todo lo alto Cuando salgo de grabar Solo quiero ir a buscarte Me da igual madre Para ir con lo contigo a escaparme Mon amú, sigo que le ayúmonos de aquí